A un día que Bolivia presente ante la Haya su réplica en la demanda marítima, el presidente Evo Morales acusó al Estado chileno de haber secuestrado a militares y funcionarios de la aduana boliviana luego de la detención que sufrieron ellos por presunto robo en territorio chileno. Queremos conversar sobre este escenario. Para ello nos acompaña hoy Catalina Siles, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Catalina, bienvenida. Además, boliviana. Además, boliviana. Mitad chilena, mitad boliviana. Catalina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo modifica este hecho el escenario en que Bolivia presenta esta réplica a esta demanda contra Chile en la que le pide, más bien pide la Corte, que obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar? Yo creo que el mismo hecho ahora que estamos viendo del secuestro, digamos, por un lado que dice Bolivia o los antecedentes no están claros, ¿verdad? Hay dos versiones. Chile dice que hubo un intento de robo y, bueno, Bolivia, un secuestro en territorio boliviano. Pero yo creo que este hecho no cambia en nada, solo, digamos, altera un poco el clima, un clima ya de por sí muy tenso respecto a la demanda. La respuesta, ¿verdad?, a la contrademanda chilena por una obligación de diálogo para un acceso al mar. Ahora, ¿se puede pensar que Bolivia haya forzado esta situación en este escenario? Porque, como lo hemos visto durante el último tiempo, las acusaciones del gobierno boliviano, o sea, Chile, han sido numerosas. Y a un día de que se presente esta réplica, mucha gente piensa que no es casualidad lo que ocurrió en el norte. O sea, yo creo, no sé en qué medida podría afectar esto la decisión de los jueces de la Corte. Obviamente, dificulta un escenario de negociación que finalmente es lo que incluso las personas del gobierno boliviano han dicho que quieren tener con Chile una vez presentada la respuesta a la demanda. Y obviamente esto dificulta esa negociación porque hay más bien un espíritu beligerante. Pero no creo que determine en ningún caso la posición de la Corte Internacional de Justicia. La Corte, claro, probablemente los jueces se guían por criterios jurídicos. Sin embargo, Chile ha acusado a Bolivia muchas veces de utilizar este tema para fines políticos propios. En ese sentido, ¿cuánto le sirve esta atención a Evo Morales en esta campaña que quiere, en que busca el 2019 convertirse nuevamente en presidente de Bolivia? Sí, bueno, hay que distinguir, ¿verdad? O sea, yo creo que efectivamente, por ambos lados además, se ha hecho un uso político, político-electoral para desviar la atención sobre ciertos temas, para ganar popularidad en sus respectivos países. ¿Tú crees que Chile también ha hecho uso político del tema? Yo creo que sí. Sí, también, digamos, para desviar la atención, para también, a veces, digamos, el tono o las noticias que salen en la prensa, bueno, como que predisponen una actitud negativa hacia los requerimientos que está haciendo Bolivia, que uno podría empezar a discutir si son justos o no. Pero, bueno, hay un clima de beligerancia, ¿verdad?, que yo creo que desde ambos lados, que impiden ver con altura de miras cuál es el motivo del conflicto y qué es lo que se está pidiendo. Pero, claro, yo, si bien creo que se ha hecho un uso político de esto, bueno, hay que distinguir que eso no quita que detrás de la demanda, de ambos lados, creo yo, además, haya coherencia y contundencia en las posturas y eso tendrá que determinar los jueces de la Corte. Respecto a esta demanda que presentó Bolivia contra Chile en esta obligación de negociar una salida soberana, ¿cuál es la expectativa que hay en Bolivia de que esto efectivamente se pueda llegar a una solución positiva para Bolivia? Cuando recordemos que la Corte Internacional de Justicia lo que dijo es que, claro, a Chile no le aceptaba estos argumentos preliminares, que se tenía que revisar el tema, sin embargo, no se iban a tocar los límites. Y en ese sentido, Bolivia no accedería al mar. ¿En Bolivia eso está claro? No, yo creo que sí no, porque no tendría mucho sentido seguir con la negociación. Bueno, ahora, hay que ver, bueno, a qué se refiere exactamente y eso es lo que no está claro de qué sería tocar los límites, porque efectivamente Bolivia no pretende en ningún caso que se le sean devueltos los 400 kilómetros de territorio que perdió, pero sí un enclave marítimo, ¿verdad?, con soberanía, un puerto en el fondo con soberanía. Y creo que eso, bueno, entra dentro de los márgenes de la discusión y yo creo que esa es la esperanza y la pretensión que tiene Bolivia y que de algún modo, dependiendo cómo delibere la corte, podría entrar en discusión. Hasta la última vez que Chile y Bolivia se encontraron en la Corte de Justicia de la Haya, Carlos Mesa era el vocero de la demanda marítima. A Carlos Mesa el presidente Evo Morales lo sacó probablemente, y se argumentaba incluso desde Bolivia, que era porque le hacía sombra electoral. Esa razón es la que se mantiene. ¿Cuánto puede afectar a la causa boliviana efectivamente que el vocero no sea Carlos Mesa? Puede afectar en el sentido que Carlos Mesa tenía un manejo jurídico, histórico, muy acabado de la situación de Bolivia y eso podría eventualmente perjudicar la posición. Pero bueno, podría decirse algo parecido con la situación de Ascanio Cavallo, ¿verdad?, con la demanda de Chile. Y si la verdad es que si la posición de Bolivia es contundente, más allá de los beneficios que puede traer un buen vocero a la causa, es contundente y clara, pienso que no sería determinante. Haciendo un análisis en perspectiva respecto a los presidentes que ha tenido Bolivia, Evo Morales, bueno, es el que lleva más tiempo de los últimos presidentes, ¿cuánto ha contribuido Evo Morales a acercar o alejar las posiciones con Chile? ¿Mirando en perspectiva además con los otros presidentes? Claro, en perspectiva uno, a ver, hay dos cosas, ¿verdad? Por un lado uno podría decir que la demanda y por lo menos el paso favorable que hubo al aceptar, digamos, la plausibilidad de la demanda, uno podría decir que ha acercado esa posibilidad. Ahora bien, por el tono beligerante que ha tenido respecto a Chile, sobre todo hacia sus autoridades, también como comunicacionalmente y sobre todo hacia el pueblo chileno, podríamos decir que está alejando más bien esa posibilidad. O sea, que hay como así un movimiento un poco paradójico en ese sentido. ¿Hasta dónde podría escalar el tema de las nueve personas, de los nueve bolivianos, entre ellos los dos militares que están detenidos por carabineros chilenos, en la relación de los dos países? Uy, bueno, vamos a ver cuál es la... que se revelen mayores antecedentes para ver efectivamente si esto fue en territorio boliviano o chileno. Yo creo que eso cambia bastante las circunstancias. Porque las declaraciones de los dignatarios más altos, tanto de Chile como de Bolivia, son absolutamente distintas. Mientras en Bolivia dice, habla de un secuestro que ocurrió en territorio boliviano, en Chile la presidenta hoy día dijo que fue una detención que ocurrió en territorio chileno. Claro, un supuesto robo. Y claro, y esos son los antecedentes que tenemos, ¿verdad?, de un suceso que acaba de ocurrir. Y habrá que ver, bueno, cómo se define eso. Y yo creo que la respuesta va a depender mucho de eso. Porque si efectivamente fue en territorio boliviano, bueno, ya eso es traspaso de soberanía. Y al mismo tiempo al revés. Y a esta hora de la tarde continuamos la entrevista con Catalina Siles. Estábamos hablando de Bolivia y también el subsecretario se refirió a la detención de nueve bolivianos en la zona fronteriza. De acuerdo al subsecretario y la información que le da Carabineros, esto ocurrió en territorio chileno. Ahora hemos sabido que se amplía hasta el miércoles el control de detención de los funcionarios bolivianos. Hasta la una de la tarde van a seguir detenidos en nuestro país. Y todo esto ocurre mientras a esta hora el canciller de nuestro país está en el río Silala. Porque también está este otro conflicto entre Chile y Bolivia por las aguas. O manantial, como dice Bolivia, del río Silala para Bolivia. Las aguas son de Bolivia, para Chile es un río internacional. ¿Cómo se ve desde Bolivia este otro conflicto en el que también ahora Chile demandó a Bolivia frente también a la Corte Internacional de Justicia? Efectivamente aquí hay un nuevo problema de versiones, ¿verdad? Que no solo con el caso de los militares, incluso en el tema marítimo. En el caso del río Silala también hay dos versiones, ¿verdad? Bolivia dice que hace 100 años, casi 100 años, hizo un contrato con Chile para que Chile pudiera usar los afluentes del Silala. Y que ese contrato estaría hoy día cindido, digamos, y que por tanto las aguas que hoy día llegan a Chile desde el río Silala serían de forma artificial y no natural. Y por tanto Chile tendría que restituir de alguna manera ese usufructo. Ahora, pero las pruebas son bastante fáciles de sacar, es llevar a cartógrafos, hidrógrafos y revisar efectivamente si ese río es un manantial que Chile desvió o no. Claro. ¿Por qué hemos llegado a esto? Bueno, eso es lo que está hoy día, lo que se tiene que probar, ¿verdad? Bolivia dice que tiene los documentos para demostrar que sí hubo este contrato, ¿verdad?, que se firmó con Chile ya en 1904, 1907, ya no recuerdo la fecha exacta. Y si tiene esos documentos, bueno, claro, estaría bastante claro y también eso se puede ver, contraponer con pruebas cartográficas. Y en eso estamos, Dio. Ahora, de acuerdo al derecho internacional, un río cuando pasa a un territorio de forma natural es un río internacional, un río. Y esa es la tesis de Chile. ¿Cuán soledas te parece la postura boliviana frente a este caso? Es que si Bolivia, digamos, efectivamente tiene lo que dice tener pruebas de que ese río naturalmente, originalmente, no pasaba por Chile, sino que el afluente sería una construcción artificial y que tiene pruebas al respecto del contrato, digamos, que se hizo, si ese contrato existe, por tanto, bueno, estaría más o menos clara. Ahora, yo no... no nos han mostrado la evidencia, la evidencia no está, ¿verdad?, está justamente en estudio en la Corte Internacional de la Haya. Pero, bueno, depende de esas pruebas, ¿verdad?, que si son irrefutables o no. Y en términos internos, y con esto quiero determinar, ¿cuánto influye dentro de la política interna boliviana todo lo que ocurre con Chile? Finalmente, ¿eso le da votos a Evo Morales o no? Bueno, a ver, puede ayudarle en algún sentido, yo no creo que sea determinante, a ver, pensar, digamos, que esto es solo una estrategia de Evo, yo creo que es reducir el problema, este problema lleva con Chile, digamos, todo el siglo XX. Evo está usando este mecanismo, pero eso no le ha creado la simpatía de todo el pueblo, pero ya, de hecho, se votó, a pesar de que este proceso ya lleva algunos años, Bolivia votó que no, ¿verdad?, para una reelección. Y no creo que esto determine una posible reelección, porque además se supone que esto sería una política de Estado, del Estado boliviano y no concretamente Evo Morales, que seguiría un gobierno futuro. Así que yo creo que, si bien puede influir, no creo que sea determinante. Catalina Siles, investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, muchísimas gracias por este análisis, cuando estamos viendo lo que está pasando con los nueve bolivianos detenidos en la frontera, cuando estamos viendo que el canciller está en el Silala y cuando mañana Bolivia presenta esta réplica por la otra demanda, que es por la obligación de negociar el acceso marítimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, Matilde.